Hola, soy Tavio Martínez, director del Instituto Latinoamericano de AstroTurismo y en esta oportunidad estoy bastante contento porque vamos a lanzar un curso nuevo de mitología para astro turismo. Es para personas que quieren saber de mitología lo básico como para poder contar a turistas y siempre desde el punto de vista astronómico. El curso tiene mucha práctica, tiene mucho para buscar en el cielo, a cielo abierto. Hay ejercicios propuestos para que vea cielo abierto porque la realidad es que si vos no entendés cómo funciona el movimiento del cielo jamás lo vas a poder explicar. Entonces si vos no entendés por qué transcurre el día, qué son los solsticios, qué son los equinoccios, jamás lo vas a poder explicar. Y una gran parte del curso es eso. Son cuatro módulos en total fundamentales. Hay uno en particular, el número 3, que está dividido en varias partes porque tratamos 14 pulos originarios diferentes y es mucho para un solo módulo. Pero en total van a ser ocho clases. Son ocho módulos en los cuales vas a poder desarrollar todo. Es un curso bastante profundo que le vas a tener que dedicar tiempo, pero te aseguro que cuando lo termines y lo apruebes vas a tener el conocimiento necesario de mitología como para llevar adelante cualquier excursión en cualquier lugar. Bueno, espero que te interese, te esperamos, nos vemos.